Mis amigas por ahí me contaron Que te vieron anoche en los brazos de una amiga Me destrozas, que verás mi corazón Te quiero, no sé por qué te quiero Pero te quiero Pero te quiero Te perdono y no quiero olvidar Que te vieron anoche paseando en la calle De tristeza me quise morir Y la noche es tan larga como el día Pero te quiero Pero te quiero No me importa lo que hagas con mi vida No me importa lo que hagas con mi amor No me importa, te espero noche y día Aunque causes, causes mucho dolor No es, espero que regreses a mí No me importa lo que diga Que se burlen, que se rían de mí Mi corazón ya ha dicho a mi mente Que te quiero Que te quiero No me importa lo que hagas con mi vida No me importa lo que hagas con mi amor No me importa, te espero noche y día Aunque causes, causes mucho dolor No me importa, te espero noche y día Que se vuelven, que se rían de mí No me importa lo que diga Platique y tique la gente Ese burlen, que se rían de mí Mi corazón le ha dicho a mi mente que te quiero, que te quiero, que te quiero Gracias por ver el video